Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. ¿Qué es el Ercampuri y por qué es tan solicitada en la cosmética? La mayor parte de los estudios fitoquímicos del Ercampuri están vinculados a las investigaciones para posibles usos terapéuticos. Ercampuri es la planta gentianella alborocea, perteneciente a la familia de planta gentiana. Una planta medicinal peruana, que también se conoce como Kants. Los extractos de partes de la planta Ercampuri se utilizan en fórmulas medicinales. Los beneficios del Ercampuri para el acné. Los beneficios para la salud de Ercampuri incluyen ser una yerba antibacteriana y antimicrobiana natural. Por esta razón, se considera un remedio tradicional peruano para matar las bacterias que causan el acné. También tiene propiedades antiinflamatorias naturales que ayudan con la hinchazón relacionada con el acné. Los científicos también han descubierto que los productos químicos de la planta Ercampuri tienen beneficios antioxidantes para la salud al eliminar los radicales libres que conducen a enfermedades crónicas. Contiene sustancias glucocídicas amargas, como eritaurina, amarogencina y genciopicrina, eritrocentaurina, genciopicrocidos, lactonas insaturadas, hemicelulosa y minerales, también aceites volátiles, azúcares. Además de sales de aluminio, calcio, potasio, magnesio, sodio y cloro. ¿Cuáles son las propiedades del Ercampuri? La parte de la planta que se usa son las hojas y tallos, aunque también se puede usar la planta entera. Se le atribuyen diferentes propiedades, colagogas, coleréticas, reguladoras del metabolismo de las grasas, hipocolesterolemicas, diuréticas, microvisidas y fungicidas, hipoglicemiante, para el tratamiento de várices, antiguamente. También se utilizaba para combatir la fiebre. Sin embargo, su principal indicación es para enfermedades hepáticas, ya sea como hepatoprotector o depurador. Se encontraron como metabolitos secundarios de G, alborosea, a una diversidad de santonas, fleibanodes y compuestos fenólicos a través de cromatografía líquida de baja presión. Asimismo, se realizó la investigación fitoquímica cualitativa del extracto acuoso y etanólico de G. Alborosea, recolectada en la zona altoandina de Perú, mediante el uso de reactivos de coloración y precipitación. Se catalogó cualitativamente y evaluó la presencia de los siguientes metabolitos, alcaloides, fleibanones, compuestos fenólicos, taninos, saponinas y glicósidos o azúcares reductores. La mayor parte de los estudios fitoquímicos de la Gentiana C están vinculados a las investigaciones sobre la actividad de sus metabolitos para posibles usos terapéuticos, que incluyen su acción antiinflamatoria, antiasmática, anticonvulsiva, antihistamínica, antimalárica, amebicida, citoprotectora, diurética, hepatoprotectora, hipoglucemiante, entre otras. ¿Cuál es la actividad antiproliferativa y antioxidante? Se realizó un estudio del extracto metanólico de Gentianesha alborosea para evaluar la captación de radicales libres por el método de PPH y la inducción de apoptosis. Sus resultados mostraron una notable actividad de eliminación de radicales y un efecto apoptótico dependiente de la dosis. Hablemos del Erkampuri para la piel. Los estudios han sugerido que Erkampuri puede reducir el acné. Esto se debe a sus cualidades antibacterianas y antiinflamatorias, que reducen la concentración de las bacterias que se sabe que causan el acné. Aunque es necesario realizar más investigaciones sobre los efectos de Erkampuri para combatir el acné, los resultados iniciales son positivos. Se realizó un estudio sobre la eficacia de las plantas peruanas KANS, Erkampuri, Gentianesha alborosea Fabris en el tratamiento del acné. El bioensayo para Erkampuri mostró una fuerte inhibición de Staphalocaacas aureus. Esto indica que tienen propiedades antimicrobianas y pueden reducir la cantidad de P. Acné es presente en los folículos de la piel, lo que ayudaría a disminuir barra diagonal controlar la respuesta inflamatoria causada por la bacteria. Asimismo, esta actividad antibacteriana puede ser atribuida a la presencia del glucócido secoheridoide AG. ¿Cuál es la actividad antimicrobiana? Se evaluó la actividad antimicrobiana del extracto etanólico. Los microorganismos más susceptibles fueron Candida albicans, Tricafaita andmentagrofites y Microsporum gibseum. La actividad antifúngica se concentró en el 90% de metanol y fracciones no solubles. Esto se puede explicar por la presencia del glucócido secoheridoide AG y por la santona mangiferina, MNG, la cual ha demostrado que ejerce actividad antibacteriana contra especies bacterianas como Staphalocaacas aureus y Salmonella tifi, Bacillus pumilius, Bacillus cereus y Salmonella fierco. Así efectos antivirales sobre el virus del herpes simple en cultivos celulares, con tasas de reducción de placa promedio del 69.5%. ¿Cuál es la capacidad antioxidante in vitro? La capacidad antioxidante in vitro del extracto acuoso de G nítida es posible que guarde correlación con el contenido de compuestos fenólicos. Estos compuestos fenólicos actuarían principalmente donando un átomo de hidrógeno y barra diagonal o donando un electrón. Entre estos se encuentran las antonas como la suertianina, vellidifolina, norfertianina desmetilvellidifolina y mangiferina, que debido al resto catecólico inusual y el sistema completamente conjugado, se les atribuye como las moléculas responsables de la capacidad antioxidante. De acuerdo a los estudios revisados se puede concluir que G nítida demostró efectos hipolisemiantes, hipolipemiantes, antifúngicos, antibacterianos, antioxidantes in vitro y hepatoprotectores. Según lo expuesto se podría utilizar Erkampuri porque ha demostrado propiedades biológicas que corresponden con su uso en medicina tradicional. ¿Quiere obtener materias primas de calidad para sus ingredientes? Visita nuestro portal de noticiascosmeticlatan.com y allí encontrarás mucha más información. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.